y esto es algo de verdad que yo los invito a que lo veamos porque es increíble es la candidata del PRI al gobierno de Aguascalientes en un evento a mira Ricardo Obed Ruiz corresponsal en Aguascalientes nos lo va a platicar pero nos va a decir saben que mejor vamos a verlo está en un evento Ricardo nada más dime en qué evento están es un evento masivo en donde estuvo incluso presente el expresidente nacional del PRI César Camacho y bueno pues están ante las bases tricolores militantes del PRI en el auditorio hermanos Carrión al oriente de esta ciudad y bueno era un evento para reforzar precisamente el apoyo a Lorena Martínez y a su fórmula el doctor Jesús Río Salva que va por la alcaldía capitalina. Dime una cosa nada más Ricardo este estos son puros PRIistas los que están ahí ¿verdad? Efectivamente. O sea no es que esté a la población abierta ellos hicieron una reunión de PRIistas. Muy buenas tardes mi nombre es Gabriela López Sánchez y yo no pienso votar por el doctor Ríos. Él me prometió hace un año una tomografía y hasta ahorita todavía la estoy esperando. Bueno para los que nos están escuchando por radio es una mujer que toma el micrófono se lo dan y ella dice yo no voy a votar por el que es el candidato porque él me prometió una tomografía y se lo dan y ella dice yo no voy a votar por el que es el candidato porque él me prometió una tomografía. Y no me lo cumplió. Lo que es escandaloso de esto es que la candidata en el instante en que oye eso le tapa el micrófono. Miren para los que nos. Así como si no quisiera que yo que Salvador hablara le tapa el micrófono. Ella sigue hablando. Ella le quiere bajar. Le hace una cara como de cállate y después la abraza y le dice tú vas a votar. No es una pregunta. Le dice tú vas a votar por los dos. Le quita ya definitivamente el micrófono y se va hablando con ella. No sabemos que él se va a votar por los dos. Le dijo de cómo se te ocurre. No tenemos ni idea. Pero no es una reacción muy democrática. Vamos a llamarlo así. No para nada, ¿no? No puedo por ti, ven. No puedo. Votar por los dos. Vas a votar por los dos. Mira, Denise, si me hubiera abrazado así la candidata y me hubiera dicho vas a votar por los dos. Te hubieras muerto del susto. Bueno, mis rodillitas estarían así, mira. Es que esa mujer es una mujer muy valiente que además dijo, oye, es que este señor, pero yo voy a votar por ti, no es que no sea prista, pero este señor. Es impresentable. Hace un año me prometió una tomografía y aquí estoy. Y entonces esta mujer, que es la candidata, ¿qué es lo que le nació? Le nació. Apagarle el micrófono. Por cierto, hay que decirle que aunque le pongas la mano un micrófono, la potencia que tiene no le sirve. Y después no le dijo, yo te voy a convencer. Vas a ver, hubo un error aquí, lo vamos a resolver. Estoy segura que el fulanito tal, que es el candidato. Ven, ven su fulanito. Cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Porque seguro tiene una explicación. Nos comprometemos aquí y a todos los que les haya pasado algo raro. Nos vemos, nos vemos. Pero cuando la abraza y le dice, ¿vas a votar por los dos? Yo quisiera saber si esa mujer beneficiaría seguramente de algún... Bueno, la buscamos mañana. No, hay que buscar. Por favor, hay que buscar a esa mujer. Para ver. Porque yo quiero saber si de pasada ya la amenazaron. Porque la actitud es amenazante. Bueno, y además... Es muy amenazante. Hay que dar un dato. Estamos hablando de una candidata que antes fue la titular de la Profeco. Y si fue la titular de la Profeco fue porque es amiga del presidente de la República. Entonces, perdón, no es un cuadro ahí prista, suelto, en un estado de la República. Es un personaje con un ascendente... Está muy bien, pero que se haga cargo de ese comportamiento autoritario. Por eso. Pero lo que digo es, así de respaldada se siente. Que quien la puso ahí fue el presidente de la República. Ricardo, ¿ha pasado algo después de eso? Sí, Benítez, efectivamente, hoy en la mañana, la presidenta estatal del PRI, Norma Esparta, bueno, habló sobre este hecho que llamó la atención a nivel nacional ya, como lo estás mencionando. Y ella agrega que aparte de esta situación, fanistas llegaron al evento y soltaron ratas. Lo cual... ¿Soltaron qué? Ratas. ¿Ratas, literalmente, o es un...? Ah, exactamente, roedores. Roedores. No, es que... Voy a buscar el nombre científico. ¿Y entonces? Dice Norma Esparta, bueno, esto es culpa de los panistas que nos están boicoteando, y señala directamente a los guaruras o al chofer de Alguarura, de Martín Orozco, quien es candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes. ¿Pero qué tiene que ver con esta chica, Ricardo? Bueno, ella dice, Norma Esparta dice que también es panista la muchacha y que la envió el Partido Acción Nacional a boicotearles el evento, al igual que el hecho de las ratas que se soltaron ahí en el auditorio. Bueno, fíjate que es interesante porque... Gracias, Ricardo, gracias. Yo te voy a decir una cosa. O sea, imagínate que fuera panista y que se hubiera metido. No importa. Porque lo que nos importa no es lo que dijo la chica. Lo que nos importa, o lo que debería importar, es la reacción. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice a ti? Ya te tiemblan las rodillas, nada más de que Lorena te pueda abrazar. No, a mí que no me vaya a decir, vas a votar por mi... Vas a votar por los dos. No voten a Miguel Hidalgo, entonces no puedo. Qué barbaridad. Le hablamos, por supuesto, a Lorena. No crean que... Por cierto, que siempre fue muy amable cuando estuve... Le hablamos para ver si quería... Que no, que no quería platicar del tema.